A ver, Bulldog Pan, cuéntanos. ¿Nos guste o no? ¿Bucks está exigiendo lo que prometió a sus votantes? Bueno, pues ya todos hemos visto el resultado de las elecciones de ayer de Castilla y León. Menuda hostia se ha desmetido, amigo. Menuda hostia se ha desmetido. Que vais a desaparecer ya de aquí, que tenéis los días contados. Que mira, yo aquí tengo, en este, si funcionase, allá tengo un reloj que marca los pasos, ¿vale? Y me dice que estáis a 500 pasos tenidos a tomar por el culo ya, definitivamente. Ese es el reloj marca paso que tengo aquí. Y bueno, veo mucha gente que se está echando las manos a la cabeza porque vos ha dicho que si el PP quiere sus votos, que esto es lo que hay, que quiere contraer el voto. Cuando dice que el amor es mortal, entonces que reivindica que quiere ser objeto sexual, no reivindican nada, tío. Están un poco improvisando, ¿sabes? Están ahí, tienen como su rollo y hay que cambiar el paradigma del amor y tal. ¡Qué pollo haces, tío! Gobierno, quieren formar parte del gobierno de Castilla y León y que quieren la derogación de las leyes LGTBI y de las leyes de violencia en género. Vamos a ver, yo... Me parece un poco raro, o sea, quiero decir... Yo no sé las leyes LGTBI regionales que habrá en Castilla y León, pero la ley de violencia de género no se puede derogar a nivel... Es una ley... Primero es una ley integral, eso no lo puedes derogar a nivel regional, tío. No puede... Aquí en este no se cumple esta ley que es de niveles total, que sí, que ya sé que es derogar. Vamos a ver, pero es que eso es lo que ha votado la gente. La gente que votó a vos ha votado eso. Gracias por haber traído a FDV a Twitch, descojone máximo, BTW espectacular la entrevista de hoy en tu canal. Y vos lo único que está haciendo es cumplir con sus votantes. ¿Qué es lo que está diciendo vos? O sea, algo... Algo que otros deberían de hacer. Otros que están en el Parlamento Nacional, en una situación parecida, y han tragado con nombrar vocales del TC que no los elegiría ni su peor enemigo. Han tragado con creer... Tú, Critiquita Podemos, ¿eh? Critiquita Podemos del camionero Acrata. Critiquita Darditos a Podemos del camionero Acrata, tú. Uy, 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 uy. Entre vos anda el juego, ¿eh? O sea, básicamente está señalando que los de vos... Que los de vos son demasiado íntegros... Yo aquí... Uy, transgénero. Once meses, seguimos avanzando. Está criticando que los de vos serían demasiado íntegros, no como los pelagatos de la izquierda que dicen mucho y hacen poco luego. Hostitu, ¿eh? Que no, es que mis ministros tienen que entrar en la negociación de la reforma laboral, pero los tuyos no pueden entrar en la reforma fiscal. Han tragado con lo del chuletón al punto, han tragado con lo del escaño de Alberto Rodríguez, han tragado con un montón de cosas, y ahora se llevan las manos a la cabeza. Vamos a ver, señores. Sí, ya sabemos que Podemos tiene a la prensa en contra, etcétera, etcétera. Vale, lo sabemos, bien. Pero si estás en el gobierno, una cosa es ser socio, y otra es ser muleta, que no es lo mismo. Entonces, el problema no es lo que está exigiendo vos. Vos está exigiendo para lo que lo han votado, punto. El problema es a quien han votado para echar la ley mordaza abajo, para derogar la reforma laboral que está firmado. Hay un documento con Bildu firmado. Está firmado ahí, lo hemos firmado, bro. Tiene razón, ¿eh? Y no lo han hecho. Y siguen en el gobierno. A lo mejor, ya hay transgénero. Un mes más calvo. Saludame. Jeff 92. Tengo una perra ladrando ahí, no sé qué. A lo mejor nos están invadiendo ahora mismo. Va siendo hora, ya hace mucho tiempo que va siendo hora, de haber dado una hostia en la mesa y decir, señores del PSOE, si quieren nuestros 35 escaños, esto es lo que hay. Y si no, váyanse a buscar ayudas por otro lado. Y veo a mucha gente diciendo que el PSOE debería pactar con el PP. No, no. El PSOE, lo que debería dejar es al PP que pacte con vos, que para eso hicieron elecciones. ¿Tú, eh? ¿Basado o Basilio Panga? Aunque, a ver, yo te... Yo entiendo lo que dices y me parece que... O sea, hay que decir, entiendo la indignación desde alguien de izquierdas con respecto a las posiciones que tiene Podemos, como, efectivamente, como muleta del Partido Socialista, como unos señores que prácticamente todas las guerras políticas internas que han tenido con el Partido Socialista las han perdido sistemáticamente. Todos los pulsos que hacían, al final, Sánchez, tío, se ha desvelado, independientemente de cómo te pueda caer o cómo no te pueda caer, como, tío, una fuerza política que, o sea, les ha desbordado a los... a los politólogos de Unidas Podemos, a los que controlaban tanto la narrativa y demás, les ha desbordado por todos los lados, ¿vale? Y les ha ganado el perro por viejo antes que por otra cosa. Aunque los otros tenían mucha virtud y muchas cuestiones. Ahora, te voy a decir una cosa, Bulldog Punk. No es que Unidas Podemos realmente haya decidido que van a ser la muleta del PSOE, porque es que, claro, porque... no, a ver, realmente Unidas Podemos no tiene otra elección. O sea, Unidas Podemos está en el camino que está porque es que la otra alternativa es desaparecer. Unidas Podemos decide entrar sea como sea, donde sea y cuando sea, en este gobierno, ¿vale? Y por eso, cuando fue el pacto del abrazo, Pedro Sánchez se notaba que estaba con asgo, con asquete, mientras Pablo Iglesias estaba abrazándole como si no hubiese mañana. Los que se quedaron celebrando ese día su entrada al gobierno fue... fue Podemos, no fue el Partido Socialista. Podemos ha entrado a este gobierno porque no le quedaba otra alternativa, porque era o eso o desaparecer. Porque el capital político de Pablo Iglesias cada vez era menos, menos y menos. Y salvaron las últimas elecciones de Chiripa. No sé si... ¿Cuántos diputados consiguieron? 15 diputados o algo así. Pero es que a lo mejor podían conseguir menos. Pero es que la alternativa ahora mismo, fuera del gobierno de Unidas Podemos es prácticamente su desaparición. ¿Vale? Quedarse ya en una fuerza marginal de lo marginal de lo marginal. Creo que 20... ¿20? Voy a ver. Diputados Unidas Podemos. Son 35. 25. Vale, aunque el Congreso es casi... La cifra supone que era lo que representa un 43. Lo que era Izquierda Unida. Sí, a ver... A ver cuántos son. Lo decís exactamente. Pero bueno, que cada vez que han ido a menos, a menos y a menos. Y ahora mismo Podemos tiene más pánico a unas elecciones que el Partido Socialista. Esa es la razón por la que Podemos no se ha plantado en 30.000 cosas que debería haberse plantado. O sea, desde la subida de la luz, desde la reforma laboral, todo lo de... Los jueces, algo... Y a la costa, muchas gracias. Pasaron de 75 a 35. Gracias por esto. Desde 75 a 35, la razón por la que estos señores están ahora mismo agarrados con uñas a sus asientos es porque ven que no hay nada más allá de esto. O sea, es porque tienen miedo a desaparecer, tío. Y es lo que pasaría ahora en unas elecciones sin el factor Pablo Iglesias, ¿vale? Con una... Yolanda Díaz. Que vete tú a saber por dónde sale. O sea, tú que haces ahora un Unidas Podemos con Ione Belarra como número uno. O sea, tú imagínate una candidatura de Unidas Podemos en que hubiese una cúpula rollo Lilith Bestringe, Ione Belarra, Irene Montero. O sea, tú imagínate la nefasta hostia que se meterían. Unidas Podemos ahora mismo le tiene pánico a... a... Yolanda Díaz y Yolanda Díaz ahora mismo tampoco tiene la capacidad para mover una estructura de partido lo suficientemente fuerte como para. Entonces, ahora mismo realmente no tienen una alternativa a esto. Señor Bulldog Punk, Vox ahora mismo tiene más capital para negociar con el Partido Popular porque Vox es una fuerza que cada vez está cogiendo más peso. Unidas Podemos es al revés. Mientras Vox va en ascenso, Unidas Podemos va en descenso, en caída libre. Entonces, claro, cada uno también puede operar o puede negociar con lo que tiene. Con lo que tiene. Y ahora mismo esta gente está muchísimo más preocupada por aferrarse a la silla que por actuar de una forma íntegra de acuerdo a sus principios y lo que había prometido a sus votantes. Que he visto luego de forma paradójica también es la razón por la que estos señores cada vez se están tirando más y más y más por esa pendiente llena de piedras por la que se están despeñando. Los del perrujazo, tío. Los del perrujazo. Quiles Paz. Does